Llegamos a un edificio de 1905 1905 es de la revolución, no, no hay revolución Entonces están colocando el cuerpo humano real Una exposición de cuerpos humanos Hacían hace años, es bien bonito y es muy real Se ve el hígado que es una cosita así, el riñón que es una tonta como así Y etc. Ahí estamos El cuerpo humano ¿Cómo se siente aquí en este clima tan maravilloso? El clima está bueno, estamos súper de buenas porque está nublado Entonces aquí como es bien caliente es perfecto ¡Qué locura! Así tú le vas fresquito, no se moja uno nada Genial ¿Cómo se siente uno cuando está uno sudando mucho? ¿Sudando mucho? ¿Fue sudando mucho? No, tiene un nombre ya Pegachento 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 eso Y ahora nos vamos para el... Este es el léxico colombiano ¡Al teléférico! ¡Al teléférico! ¡Eso vamos! ¡Junto el power! ¡A todo el poder! ¡Tenés todo el poder mi hermano! ¡Alequilla! 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 ¡Alequilla!